Minecraft siempre nos da las opciones de craftear las herramientas que vamos a ocupar, tales como un pico para picar la piedra, un hacha para talar, un escudo para protegernos y obviamente una espada para frilear contra los mobs. Son herramientas que si bien no son obligatorias, tienen un mejor funcionamiento en ciertas situaciones específicas. Pero, ¿qué pasaría si el día de hoy, el simple hecho de saltar cambiara nuestro inventario al azar? Estaríamos en grandes aprietos, así que chicos, bienvenidos. Esto es Minecraft, pero el simple hecho de saltar cambia nuestro inventario. Todo nuestro inventario está completamente bloqueado, no podemos usar más que nuestra barra principal. Así que esta aventura será más difícil que de costumbre. Vale, 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 chicos, bienvenidos, bienvenidos, pero bien esto, bien esto, bien esto. Ok, a ver, ¿what? Ok, tenemos una cama. ¡Ah, amigo! Ok, ok, ok. Casco, casco. No puede ser, pero es que no puedo tirar el casco, bien esto, bien esto. No puedo tirar el casco. Ah, pero si me lo pongo modific... No puede ser, modifica también lo que tengamos puesto. Así que no importa si tenemos una armadura de dederita, si brincamos, puede que no las quiten. Y de hecho, esto de acá no se cambia, ¿eh? En realidad, cada salto nos va a dejar sin armadura. Vale, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Tenemos que buscar materiales básicos. Ok, bueno, tenemos materiales básicos de este lado de acá. Nos hacemos unos cuantos tablones, una mesa de crafteo. Podemos soltar las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vean esto, vean esto, vean esto. Si hacemos, si me alejo de ahí e intento tirar las losas, siempre regresan en mi inventario. Ok, 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 ok. A ver, hemos medio roto el juego, hemos medio roto este mod. Pero, si nos acercamos a un objeto tirado, lo sacamos. Obviamente, el ítem reemplaza esto de aquí. Vale, ya empezamos rompiendo el mod. Ok, vale, tenemos una mesa de crafteo. Lo ponemos de este lado de acá. Cambiamos nuestro inventario. Tenemos velas, corales, tenemos polvo de concreto en blanco. Ok, vamos a saltar. Ok, what? Vale, 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 vale. No puede ser cristal de led. Tenemos cristales de led, podemos revivir a la dragona. Ok, esta sí está desbloqueada, esta está desbloqueada. Comida, 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 comida. La comida es súper importante. Mirad esto, tenemos una pechera de hierro. Pero, si se nos ocurre la grandiosa idea de saltar, se desaparece. Oso polar. Lo siento, oso. Pero es que así va a quedar tu ecosistema si seguimos acabando con el planeta. Solamente te estoy pidiendo un pico, por favor. ¿Qué es esto? No, 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 no. Solo lo quería pro, solo, solo lo quería pro. Oso, oso, oso. Solo quería probar, solo quería probar el palito. Ah, verdad. No, 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 no. Cambio. Ok, 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 ok. Ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Tenemos un hacha. No puede ser, la cambiamos. Iba, iba a agarrar el hacha. Vale, ven, 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 ven. Nos ponemos pantalones de diamante. Ándale. Es verdad. Ahora que lo pienso, no podemos hacer críticos. Porque en cuanto salte, me va a quitar la herramienta. No, señor oso. Yo no tenía la culpa. Luego le hago problemas con el oso. Necesito una arma, necesito un arma. Ok, espada, espada, espada. Ven acá, ven acá. No te tengo miedo, oso. No te tengo miedo. Ándale. Una espada de oro. Ándale. Lo siento, lo siento. Pero tú fuiste el salvaje. O sea, sí, yo le pegué primero, ¿verdad? Pero eso, eso no diabla. Ahora, no saltar, no saltar. Tenemos que ir de este lado de acá, pero no tenemos que saltar. Oh, amigo. Espera, 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 espera. Tengo una idea, tengo una idea. Pero creo que va a estar bastante difícil que lo logremos. Pongo esto. A ver, si fabrico escaleras. No puede ser. También cuentan como salto. La shulker no se modificó, ¿sí? No puede ser. Bueno, encantamos romper más el datapack, pero al parecer no va a ser posible. Tenemos que irnos con nuestro inventario completamente modificado. Bien esto. Nos dieron hasta cabezas de Creeper. What? Tenemos un desierto, tenemos meseta, tenemos planisi, tenemos una luzcape aquí. No puede ser. Tuvimos una hecha de dederita por un momento. No, una asada. Vente, vente, vente. Tengo una pala para... ¡Ay, es un cactus! Ven, ven, vení, vení, vení. Vení. ¿En serio le pegué con un pescado? Venga, venga, venga. Te voy a pegar con lo que me salga. Con una piedra, con no sé qué sea eso concreto. Pegué con la armadura de un caballo. ¡Ándale! Con una loza, con un ladrillo, con un mineral, con un tronco, con un spawner. ¿Un spawner? ¿Ah? Te maté ahí. Amigo, amigo, amigo. Visto, 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 visto. Tenemos... Ok, tenemos marcos de portal. Es que no lo puedo dejar tirado. No lo puedo dejar tirado. Vale, amigo mío. Tengo una idea. Tengo una idea. Ok, todos nuestros portales los dejamos aquí. Recogemos esto. Wait, 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 wait. ¿What? Me dio ítems que no salen como tal en esta versión aún. Me está dando ítems que ni siquiera salen oficialmente. ¿What? Ok, ok. Vale, a ver. Modificando. No puede ser. Teníamos la obsidiana. No puede ser. Tenemos elitras, pero si brincamos estas desaparecen. Voy a hacer algo que va a ser muy, muy difícil de hacer. Y es llevarme esto. Ponerlo aquí. Romperlo. E intentar no brincar lo más posible. Vamos a intentar explorar la zona porque ya se está haciendo de noche nuevamente. Y no queremos llegar. No puede ser. Tenemos que ir arrastrando nuestra caja. Vale, perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos que seguir investigando la zona porque si no, nunca vamos a encontrar un no puede ser. Se hizo de noche y tenemos muchísimos Creepers allá. Vale, 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 chicos. Tenemos una aldea. Tenemos una aldea. Pero no quiero bajarme de aquí. No puede ser. Tenemos que bajarnos. Tenemos que bajarnos. 21. Vale, vale. Solamente recordemos no brincar con la Shulker en la mano. Vale, la pegamos hasta allá arriba. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Se cayó para...? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Shulker? Ahora lo que quiero hacer es ir con un Alfonso y tradearle cosas. Hola, hola. ¿Tú qué? ¿Tú no trabajas? Ok, tú no trabajas. Es un Alfonso vago. Vale, 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 vale. Le ponemos un par de camas porque necesitamos que esta aldea crezca. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Alfonso? Ok, ok. Te voy a mejorar los cultivos un poquito nada más. Es verdad. Tenemos agua. A ver, esto lo estaba viendo hace rato. No puede ser. También cuenta como... No, también cuenta como salto. Si brinco aquí, cuenta como salto. Vale, al fin, al fin, al fin tenemos esto. Al fin tenemos esto. Ah, rayos. ¿Por qué me pone cosas que no puedo colocar? Cuatro, cinco. Vale, creo que ahí está, creo que ahí está. ¿Para qué quiere esta estructura? Pues ahora la quitamos y ponemos la obsid... ¡No puede ser! ¡Ay! Que nuestros ítems en el suelo desaparecen si brincamos. ¿What? Espérate, ¿qué? Vean esto. Los bloques que picamos son estos y estos son los que nos dan al azar. Solamente desaparecen los que nos dan al azar. Ok. Tienes cierta maña esta cosa. Las cosas que nos dan al azar siempre van a desaparecer. Pero si las picamos, si las ponemos y las picamos, ya nos desaparecen. Vale, al menos nos quedamos sin obsidiana nuevamente. ¡Uh! Amigo, tenemos perla. A ver, ¿la Zender Plus cuenta como salto? Ok. La Zender Plus no cuenta como salto. Así que creo que por allá estaba... Por aquí estaba mi caja, si no mal recuerdo, ¿eh? Ok, está allá, está allá, está allá, está allá. Ok, aquí tenemos pico. Nos llevamos nuestra caja y regresamos que estamos por allá, creo. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! Uy, pero qué bien latinamos, ¿eh? Y ahora sí tenemos pico para poder quitar esto de aquí. Ahora, sería jolote. Nuevamente perdí mi obsidiana. A ver, esto no me desagrada, ¿eh? Tenemos Ender Chess. Hay que usar estos cofres de Ender sabiamente. ¿Y cómo voy a usar? Aquí en el Ender voy a meter esto. A ver, así no importa si cambiamos nuestro inventario. En cuanto nos vuelvan a salir unos Ender Chess, los colocamos y tendremos nuestros ítems a la mano. Ok, también perlas de Ender. Ok, ok. Las perlas las guardamos. Elitras y cohetes. A ver, si me caigo... Ok, si me caigo no cuenta como... Ok. Si me caigo y salto en el aire no cuenta como salto, entonces podemos volar. Vale, 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 vale. Esto es bueno saberlo. Esto es bueno saberlo. Ok, obsidiana, obsidiana, obsidiana. A ver, pero es que... Uno, dos, tres, uno, dos... A ver, estoy en dilema. Tenemos el portal al Nether, pero nos faltan tres marcos de portal para irnos directamente al Ender. Dependido de que me salga primero. Si me salen primero los marcos, nos vamos al Ender. Si me sale primero un encendedor, nos vamos al Nether. Vale, 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 vale. A ver, brinca, brinca, brinca. ¡Ah, tenemos un panda! Ok, pandas del desierto. Claro que sí, pandas del desierto. Tenemos pandas del desierto. No, ese salió con moquillo. Vale, botellas de experiencia, no me voy a quejar. Amigo, es verdad. Es verdad. ¿Qué estoy haciendo saltando? Estoy buscando los portales. ¿Por qué estoy buscando los marcos del portal? Ya tenemos 46 ojos. Podemos buscar la Stronghold por nuestra cuenta. Ya lo que tenemos que hacer es, de hecho, agarrar nuestras perlas... No, no, agarrar nuestros ojos. ¿Cuál es nuestra perla? Agarrar nuestros ojos. Yo sé que es peligroso. Pero, 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 pero... Todo esto es importante. ¿What? ¿Por qué se rompió esto? Vale. No puede ser. Y salte. ¡Ay! Acabo de perder cuarenta y tantos ojos. Acabo de perder cuarenta y muchos ojos. No lo puedo creer. Ok. Pero si no será el más inteligente de Minecraft. Acabo de... No puede ser. ¿Cómo es que lo perdí tan fácil? Me tuve ni caminaba un chung. Y ya había perdido nuestros bloques. Vale, vale. Al menos encontramos más perlas que nos vienen de maravilla. Y manzanas encantadas. Así que estas sí me las voy a guardar de esta lado de acá porque son muy, muy importantes. Ok, 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 ok. En mi búsqueda, en mi búsqueda por más escaleras tenemos los marcos de portal de Len. Tenemos los marcos de portal de Len. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Nice. Ahora sí ya no me importa que mi inventario se pierda. Tenemos dieciséis ojos. Vale, 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 vale. Oh, y ok. Me acabo de picar una pompa ahí. Y listo, 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 listo. Regresamos esto de acá porque no quiero que se me pierda. Y tenemos prendido el portal a Len. Así que, chicos, a ver, esto, esto, esto es peligroso. Esto es muy pegriloso. Vale, vale, vale. Intentemos no saltar. Intentemos no saltar, ¿ok? Entonces, en teoría, debería de llevarme esto, esto y tal vez un pico. Vale, me llevo la shulker. Y ahora sí, a vencer la dragona sin intentar brincar. Ahí te voy, San Pedro. No puedo brincar por poco y brincaba hacia el portal. Siempre lo hago. No puedo creerlo. Vale, 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 vale. Tenemos que llegar a donde la dragona de alguna manera. Ya voy a decir, ya escucho a la dragona, ya escucho a la dragona, ¿eh? Manzanita encantada. Y vámonos para acá. Pero ahora el problema. ¿Cómo se supone? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una super mega idea. Vale, pongo esto aquí. Pongo todo lo que necesitemos. Y ahora voy a intentar conseguir algo para poder explotar a la dragona. A ver, a ver, a ver, ok, 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 ok. Ok, tal vez esto sea una muy, muy mala idea, pero lo tengo que intentar. Cada bloque que voy poniendo cambia, ok. Ok, 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 no, 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 quítate, 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 qu arco tenemos un arco ya no tenemos un arco aunque yo que con los también podemos con los también podemos con los también podemos voy a intentarlo nuevamente no puedes quítate cabra no me escupió la dragona what ok 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 vamos a tener mucha suerte si lo logramos hacer no ahora son pollo no podemos subir no podemos subir en serio una shulker porque no apareció quítate de aquí por el copo no what aparecimos una cama entre todos los bloques pusimos una cama y como estaba spawneando el botón nos dormimos en el led bueno intentamos dormir en el led lo bueno es que guardamos nuestras cosas lo bueno es que guardamos nuestras cosas ok tenemos una espada tenemos una espada tenemos una espada esto es bueno esto es bueno porque si la dragona baja con la espada la golpeamos a ver tenemos arco si encontramos flechas que creo que es lo que voy a hacer porque no podemos subir colocando bloques vale 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 déjame unas flechas por favor te lo pido ok ok tenemos 38 flechas vale 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 estas flechas son importantes no tenemos que saltar no tenemos que saltar vale 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 primero roto tenemos losas lo bueno es que tenemos dos ajas para poder brincar ok roto tambien ese de allá nice si llevamos 2 llevamos 2 llevamos 2 llevamos dos vale 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 la dragona abajo pero el problema es que no podemos hacer nada porque se va a recuperar necesitamos conseguir nuevamente un arco y conseguir nuevamente–oh!! no puede ser tenemos cohetes vale tenemos 8 flechas más tenemos 8 flechas más tenemos otro arco que guardamos Aquí, y ahora sí, intentar no ver A ninguna enderman a los ojos Vale, roto ¡No! Ok, ok Vale, vale, regresamos, una manzanita dorada Y con eso estamos más que bien, vale, vale, vale Tenemos unas cuantas flechas más ¡Ay, sí le di! ¿What? Ok, lo rompí, lo rompí, lo rompí No, puede ser otra vez la dragona Roto, 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 roto También roto, ok, ok, nos queda uno Nos queda uno, nos queda uno Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno Vale, 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 manzana, manzana, manzana Nos queda, nos queda, pero ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Hay más flechas, ok, 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 ya la primera, la primera, la primera Nos salen flechas ¡Nice! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Perfecto, perfecto Ok, no puede ser, se va, perfecto, perfecto Ok, ok, le estamos haciendo bastante daño Bastante daño Vale, se va, se va, se va, se va, se va Vale, 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 bajo, 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 bajo ¡Oh! ¡Me hemos conseguido! Vencimos a la dragona Con un inventario random Ok, a ver, encontramos varias técnicas A ver, guardar nuestras cosas en un shulker Fue bastante lioso Fue inteligente, pero fue bastante lioso Porque estaba a cada rato sacando y metiendo las cosas Estoy disgustado Estoy entre que me encantó el datapack Y lo odié Porque no pude sacar varias cosas No podía saltar Y yo estoy acostumbrado a saltar por todos lados Sin embargo, lo hemos conseguido Hemos vencido a la dragona nuevamente, chicos Espero que les haya gustado esta aventura Esto añadió dificultad en vez de hacerlo más fácil Espero que les haya gustado Y no me puedo despedir sin antes mandar los respectivos saluditos del video anterior Así que chicos, un saludazo a Y nos vemos en una futura aventura Hasta la próxima Chao Chaito Chaito ¡Gracias!